Son mi caso, Adrián Méndez y los de La Perla Con mi compa Dani, mi compa Caciel, saludos, saludos viejones Soy el dueño del Palenque Soy el dueño del Palenque Cuatro letras van al frente Soy de Meromichuancán Donde la tierra es caliente Soy el señor de los gallos El del cartel jalisciense Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por R y cuernos de chivo Los cincuentas antiaéreos Y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo Los elite y los guerreros A los amos del terror Los del Tai del jardinero También del 85 A las órdenes de Menchú Ay, no ves Y arriba todo Michoacán, señores Y arriba Zalesco Son palones Eso Es el resquindón, carnal Música Música Vereno fiel compañero Ya que salgas del encierro Los estamos esperando Dos aquí siguen tomando Y también a mi princesa Y a los quisiera a mi lado Vengase compadre Tuli Son cosas que hacen la vida Y andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Del uno y tres va un saludo Para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente Que son gente de las cuatro Letras que tiene el cartel Y es el señor de los gallos Ánimo, ánimo